Bienvenidos a una nueva edición de Super Deportivo Premium con otro invitado más, con una rica historia para comenzar a repasar y a compartir indudablemente. Saludo a Osvaldo Barba, un ícono del tenis zonal. ¿Cómo anda señor Barba? ¿Todo bien? Muy bien Emiliano, te agradezco la invitación y bueno, saludo también. También a toda tu audiencia que es muy amplia. Época de futbolista, ¿no? Sí, esa es una foto que es mi hermano, estoy con mi hermano. Jugamos, tuvimos la oportunidad de jugar un año juntos. Es el año 81 que yo vine después de haberme recibido profesor de Educación Física en Rosario, el primer año donde yo jugaba y hacía la preparación física. Por ese año salimos campeones, tuvimos la oportunidad de jugar la final con Atlético de Ceres, año 81. Teníamos un muy buen equipo y en ese equipo estaban la mayoría de mis compañeros que hicimos la escuela primaria, clase 60. Yo cumplí 55 años y tuvimos la suerte de festejar y bueno, para un pueblo, para un club de pueblo chico, competir con una ciudad como Ceres y poder obtener ese logro, bueno, para nosotros era lo máximo, ¿cierto? Esa es la escuelita de tenis de San Guillermo. Fue tu primera, donde muchos chicos al lado, numerosa, una de las camadas importantes, ¿no? Y me imagino que muchos recuerdos, digo, ves esta foto y qué se te viene a la mente. Y muchos años, en San Guillermo trabajé 17 años consecutivos, que yo dejé en el año 2007, empezamos en el 90 junto con Villa Trinidad y luego de ingresar como director en el Colegio de las Hermanas, tenía que decidirme. No me daban los tiempos, porque la escuela de San Guillermo era más numerosa que la de Villa Trinidad. Entonces yo acá tenía que trabajar mañana, tarde y noche, imposible poder seguir. Pero tengo gratísimos recuerdos de todos mis alumnos. Ese 25 años creo que debe ocupar un retrato importante en tu vida, ¿no? 25 años en Villa Trinidad dando tenis, ¿no? Sí, el año pasado se cumplió los 25 años. Sí, el homenaje realmente uno se siente orgulloso por todo el cariño y lo que se ha manifestado, porque ahí venían alumnos del año 90, para decirte, a veces nos juntamos a comer asado con estos chicos y siempre hablan de las mismas anécdotas de hace 25 años atrás. Tus hijos, ¿no? Mis hijos, lo más importante de mi vida, junto con mi señora. Ya después vamos a hablar de tu señora. Mis hijos, le agradezco a mi señora haberme dado la posibilidad de tener tres hijos. Quizás uno haya cometido muchos errores, pero le traté de inculcar lo mejor. Que sean buenas personas, que tengan esfuerzo, sacrificio. Bueno, lo mencionábamos recién su señora, ¿no? Adriana. Sí, está ya, creo que lo he dicho, le agradezco a Dios haber conocido a mi esposa. ¿Cómo y dónde? Y a mi señora la conocí en la escuela secundaria, cuando yo me recibí de profesor de educación física y venía a trabajar en la escuela primaria. Y ella iba en quinto año. De vista, ¿eh? Después de pasar cinco o seis años, cuando ella estaba estudiando el profesorado, nos conocimos en un baile. Tu mamá, ¿no? Mi mamá y mi papá, que te lo dije en un primer momento. Mi mamá me marcó mucho desde el punto de vista de la docencia. ¿Era un... Sí, maestra y directora de una escuela primaria de muchísimos años, donde se manejaban con una rectitud ahí, sí, porque eran otras épocas, pero me marcó su apego a la docencia, su amor a la docencia. Y mi papá, bueno, viajante, de una firma muy grande, Swiss, que después quebró, siguió también el rubro de viajante y un gran despotente. ¿Lucharon mucho tu viejo o no? ¿O vivieron bien? Momentos muy buenos, momentos buenos, momentos no tan buenos. De acuerdo a los vaivenes del país. Pero tuve una... Nunca me faltó nada.